...y aquí hay gente encerrada a uno... ...y aquí hay gente encerrada a uno... ...y digo yo que aquí hay gente encerrada... ...voy a hacerle una pregunta, ¿vale? ...sí, sí, sí... ...digo Paco que supongo que aquí en el cementerio habrá gente a uno entorno... ...que no van sumando los cuerpos ni nada... ...no, no, no, no... ...no puede ser para... ...está cambiada... ...está cambiada... ...está cambiada... ...está cambiada... ...está cambiada... ...está cambiada...